Vamos a hacer una primera clase para ver cómo montar engranajes con varios sistemas. Primero, recordar, en el Solidworks, en Tools, Options, aquí tenéis todas las opciones del programa y una de ellas es el Toolbox. No trabajéis directamente sobre el Toolbox, que podéis guardaros vosotros las piezas, no las busque directamente, por lo tanto, esto que no esté configurado. Además, tenéis el File Locations, en el que podéis definir dónde tenéis las plantillas de documentos, dónde tenéis las listas de materiales y dónde tenéis, la tercera cosa que es importante, son los formatos de planos. Todo esto, dónde está documentado, en SDoc1, vamos aquí a SDoc1, software, expresión gráfica, asignaturas, dibujo industrial, y aquí tenéis la configuración de Solidworks. Aquí hay un LME y tenéis las plantillas, las listas de materiales y los formatos de planos. Ahí está explicado. Por lo tanto, si hacemos esto bien, tendremos bien configurado el Solidworks. Vamos a hacer un ejercicio en el que queremos unos engranajes. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, primero, me voy a hacer una pieza nueva, y esta pieza va a ser mi eje. Esta pieza, si la tengo yo hecha con mi configuración, repito, cuando yo hago aquí una nueva, me saldrían mis templates, mis plantillas, si no, pues tengo que ir tirando de tutoriales u otras cosas. Aquí tengo la configuración de tal y como me gustan a mí las cosas. Aquí yo puedo tener mis materiales favoritos. Os aconsejo que os pongáis los materiales que vosotros vayáis a utilizar como favoritos en vuestros proyectos. Por lo tanto, yo puedo venir aquí y decir, si yo voy a trabajar mucho con vidrio, por ejemplo, pues yo puedo poner aquí Glass, y este de aquí lo puedo aplicar o lo puedo añadir a favoritos. Si está ya en favoritos, lo puedo seleccionar de ahí. Vamos a hacer nuestro eje de ahí, sí. Y vamos a dibujarnos nuestro eje, y lo que os recomiendo es, vamos a hacer aquí un escalón para el cojinete, ¿vale? Luego aquí va a venir mi engranaje con un escalón para no pasar, ¿vale? Y luego tendremos otro escalón para el cojinete. Si yo quiero acotar diámetros, lo que os aconsejo es que os pongáis una cota de construcción aquí, y decir, bueno, yo voy a elegir un cojinete de diámetro 20. En esta zona va a venir mi engranaje, que yo he hecho el cálculo y tiene que ser de 30. Yo tengo que hacer un escalón para no pasarme, y esto ha de ser de 40, ¿vale? Y aquí vamos a poner el mismo cojinete, por lo tanto que sean de 20. Fijaros que las cotas, si yo hago una cota con el eje de construcción, ya me pone el diámetro, ¿vale? Si lo pongo con respecto al eje por arriba, me pone el radio, por abajo me pone el diámetro. Esto es muy útil. Ahora me falta acotar todas las longitudes. Vamos a decir, yo necesito aquí la zona del cojinete, que sea de 10. Esta otra zona del cojinete, pues como es igual, que sean de 10. La zona esta, yo he hecho un cálculo y tiene que ser de 50. Y aquí yo estoy haciendo simplemente mi escalón y esto es, ¿vale? De 40. Da igual, ¿vale? Y ahora hacemos nuestra revolución. Bien, ya tengo hecho mi eje. Ahora yo tengo que esto guardármelo. Vamos a guardarlo en algún sitio. File, save as, me lo voy a guardar en descargas. Así os lo puedo subir. Descargas y esto es el eje, ¿vale? ¿Cómo hago un chavetero? ¿Vale? Yo he hecho el cálculo de un chavetero. Y yo tengo que venir, por ejemplo, aquí a la planta, ¿vale? Y dibujar un croquis en la planta y el croquis de un chavetero. Voy a venir aquí a este chavetero. Uno, dos y tres, ¿vale? Y tengo que decir dónde está puesto este chavetero y cuánto mide. Si yo quiero medir de punta a punta, porque la normativa me está indicando que mi chavetero mide tanto de punta a punta, uno de 20, ¿vale? Y un ancho de 6, ¿vale? Digamos que sería esa la chaveta que me toca. Y luego, ¿dónde lo voy a colocar ese chavetero? Si lo coloco en el centro, lo voy a colocar a una distancia, ¿vale? De aquí a aquí, una distancia de 10, ¿vale? Para que la persona que vaya a fresar sepa que tiene que venir, colocarse aquí y fresar hasta esta distancia. Y siempre va bien que deis estas cotas, ¿vale? Esta es conducida y la demos entre paréntesis, ¿vale? Esto es lo que aprendisteis en dibujo industrial. Y podéis colocar estas cotas por aquí abajo. Y las otras por arriba. Ya tengo definido esto, fully defined. Y entonces, ahora ya puedo pasar a hacer un strut de cat, ¿vale? Y yo lo puedo hacer desde un offset de 100 milímetros, ¿vale? De lo que sea, lo puedo hacer desde una superficie, desde esta superficie de aquí. Y yo lo quiero hacer en profundidad que sean 4, lo que toque. ¿Vale? Ya tengo hecho mi chavetero. Por lo tanto, esto es hacerse una de las piezas. Muy bien. Ahora, vamos a montar nuestro ensamblaje. Por lo tanto, yo hago aquí un nuevo, un ensamblaje. Y en este ensamblaje, lo importante es que definamos la distancia entre ejes, ¿vale? Yo podría colocar aquí un eje, pero ya lo colocaremos. Lo importante es yo aquí, me vengo y me hago un pequeño croquis, porque no me voy a hacer la caja. Me voy a hacer un pequeño croquis con unas líneas que me van a indicar dónde va a ir... Imaginaros, podría haberme hecho un cuadrado directamente. Que sea vertical. Y lo importante es que yo aquí me coloque la distancia entre ejes. Ya sabéis, calcular la distancia entre ejes. Módulo por número de dientes del 1, más dientes del 2, partido de 2. Y por el coseno de beta. Digamos que, vamos a poner aquí este numerito, y luego aquí yo coloco una longitud. Muy bien. Esto, pequeño croquis, es para colocar aquí los engranajes, ¿vale? Y esto vamos a hacer file, save us. Me lo guardo aquí en descargas como ejemplo. Engranajes. Muy bien. Por lo tanto, yo aquí ya puedo ir en mi ensamblaje, ir colocando piezas, busco esta y la coloco. Y vamos a colocarle aquí, ahora, relaciones. Vamos a decirle que esta cara coincide con este punto, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Esta decía que estaba fija, le tengo que decir que flote, porque si no, no me va a poder colocar, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es que este eje con esta línea coincide. ¿Qué grado de libertad le queda a esto? El de rotar. Esto puede rotar. Vamos a ver, porque parece que esta me ha puesto coincidente, y yo lo que quiero hacer es que sea concéntrico. Vamos a ver si ahora está bien, ¿vale? Ahora esto solo puede rotar. Y vamos a colocar otro ahí. Por lo tanto, yo puedo hacer copiar, copy with mates, ¿vale? Y le decimos, vale, este eje puede coincidir con ese punto, o me lo haces con este otro, y puede coincidir con esa línea, o me lo haces con esta otra. ¿Vale? Aquí. Cambio la orientación. Y ya lo tengo. Ahora ya tengo mis dos ejes, ¿vale? Este de aquí. Podemos girar, y este también puede girar. Vale, muy bien. Ahora vamos a la parte de ir documentando, ¿vale? Yo tengo que colocar aquí un cojinete, aquí otro cojinete. Pensar que este escalón, si es muy grande, me va a tocar el aro exterior, por lo tanto igual necesitaría hacer otro escalón para que no me toque el aro exterior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es, ¿cómo coloco yo aquí? Ahora, vamos a hacernos un ejemplo de un engranaje y luego de un cojinete. ¿Cómo fabrico eso? ¿Vale? Yo puedo añadir el toolbox. Si no lo tengo cargado, lo tengo que añadir. Y ahora que yo surfeo, voy a buscar, por ejemplo, la normativa DIN, y voy a buscar aquí, empezamos por un cojinete de bolas, de contacto angular, de contacto radial, tenéis que elegir, ¿vale? Y vamos a crear una pieza. Yo voy a crear una que lo importante es que, para mí, este ángulo, este interior, sea de 20. ¿Vale? Vamos a ver cómo me he pasado. La 203 es de 17, y la siguiente yo creo que ya es la de 20. ¿Vale? Yo decido hacerlo, que esté detallado, que me ponga todo, ¿vale? Me lo añado, y le pongo el nombre que toca, y le digo que ok. Esta pieza parece que desaparece, pero no, está aquí atrás, ¿vale? Entonces esta, lo que tenéis que hacer es guardarosla, ¿vale? Aquí es cuando podéis decir si le queréis poner el material para que pese lo que toca, ¿vale? Y en archivo propiedades, como esta pieza no la he hecho yo, yo puedo poner aquí en material, ¿vale? Check provider, ¿vale? Y en peso, así que el peso que sea la masa, ¿vale? Y esto, pues bueno, tengo que mirarlo, si uno lo ha comprado de SKF o quien sea, ¿vale? Perfecto, esta pieza ya la tengo, y tengo que guardármela. File save as, ¿vale? No quiero que esté aquí, quiero que esté aquí en descarga, si sea mi pieza. Ahora que esta es mi pieza, yo la puedo colocar aquí. Insert components, la busco, esa pieza. Y lo que tengo que hacer es ensamblarla, es decirle, este... Va aquí, colocado, ¿vale? Y esta cara... Toda con esta, ¿vale? Aquí tenemos una serie de conclusiones de que estos escalones son muy pequeños, que este escalón de aquí me está casi tocando el aro exterior, por lo tanto es un poco grande, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, colocar uno, yo puedo colocar con el copy with mage, yo puedo decir que me coloque otro, pero me lo colocas aquí, y me lo colocas aquí, por favor, ¿vale? Me colocas otro aquí, y aquí, Me colocas otro aquí, y aquí, a ver que esta cara... Ya lo tengo, y ya tengo los cuatro colocados, ¿vale? Muy bien, y ahora falta el tema del engranaje, ¿vale? Que era el... por lo que hemos hecho este vídeo. Tanto, vamos a crear un engranaje, lo buscamos, ¿vale? Vamos a buscar aquí, power transmission, vamos a ver un gear, ¿vale? Y vamos a buscar que si... inclinado, que si recto, ¿vale? Vamos a buscar uno inclinado, me creo una pieza, y vamos a ver qué preguntas son las que me va a hacer. Vale, módulo. Vamos a coger, por ejemplo, módulo 1. En el taller, la fresa que tenemos es de 1.25, ¿vale? Módulo 1, número de dientes, 21, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto es el diámetro exterior? 21, no puede ser, porque yo necesito algo más grande para ese pedazo de eje que hemos hecho. Vamos a cambiar, módulo 2, ¿vale? Con 21 dientes, ¿vale? Ángulo de hélice, y ahora vamos a ver cuánto es el ancho de cara, 12 milímetros, y luego, como queremos que sea el agujerito del eje, es decir, yo creo que lo hemos hecho de 30, si no recuerdo mal, ¿vale? De 30, ¿no? Y como queremos que sea el tipo, si es A, si es B, ¿vale? O si C sería por los dos lados, y si queremos que nos coloque un keyway, ¿vale? Para este, este engranaje, ¿vale? Digamos, esto vamos a ponerle aquí que sean de 30, ¿vale? Creo que lo hemos hecho bastante largo. Vale, una vez que ya lo tengo, lo que hacemos es añadirlo, y crearlo, no desaparece, se va a la ventana que tenemos por ahí abajo, por tanto, Window, lo buscamos, y le podemos hacer lo del material, y en propiedades, File Properties, le podemos decir que material, aquí, decimos Check Provider, ¿vale? Este lo compro, ¿vale? Provider, o, si ya lo tengo, que sé que es el IC, pues ya le puedo decir que me coja el material. Y el peso, lo mismo, el Weight, que ya me coja la variable peso, que para esa lo hemos hecho. Muy bien, este me lo guardo, File, si vas, que lo tengo que guardar en Descargas, aquí en Descargas, donde estoy trabajando, guardar. Os aconsejo que la cerréis, y vamos a Insertar. Insert Component, Browse, buscamos, y ahora hay que colocarlo en su sitio, esta cara, va con esta, muy bien, esta cara de aquí, vamos a buscarla, esta cara, sería cuando coloque la chaveta, va a empujar, a esta de aquí, vamos a cambiarla, así, ¿vale? Le podemos decir simplemente que sean paralelas, perfecto, ¿vale? y ahora nos falta, y ahora nos falta, que, esto, va a ir, a esta escalón de aquí, ya lo tengo colocado, y ahora, vamos a, colocar otro, por lo tanto, hago, Copy with Mates, y, decimos, a ver, ¿dónde quieres ir? ahora quiero ir aquí, ¿con qué cara? Con esta, y, la última, con esta de aquí, ya está colocada, ¿vale? Muy bien, ahora, vemos, cómo, tenemos mal puesta, la distancia, entre dientes, ¿vale? Ya tendríamos que corregir, pero vamos a aprender, a hacer, el, el tema del, a ver, si, tenemos bien, ¿vale? Vamos a poner, la relación de engrane, ahora que podemos verlo aquí, ¿cómo se coloca la relación de engrane? ¿vale? Es un mate, este es especial, ahora, en la versión esta, lo han hecho así, con estas pestañas, Mechanical, Gear, ¿vale? Y, lo importante es, tú tienes que seleccionar, una rueda, y otra, y lo importante es, el ratio, de una, a la otra, yo tengo 21 dientes, contra 21 dientes, pues lo ponéis aquí, 21, contra 21, ¿vale? Entonces, vamos a ver si esto, es correcto o no, ¿eh? Ahora, giramos, vamos a girar uno, y ahí tenemos, la relación de engrane, ¿vale? ¿Qué pasa, si yo ahora, quiero cambiar este, por otro? Bueno, pues tendría que cambiar, esa relación de engrane, si hago aquí uno que sea, el doble de grande, ¿vale? Lo tendría que cambiar. Vamos a hacer, el cálculo de la distancia, entre ejes, ¿vale? O sea, ya tendría que venir aquí, a este croquis, y vamos a ver, aquí he hecho, vamos a ver si soy capaz de escribir, 2, por, 21, más 21, partido de 2, vamos a ponerlo bien, por, 21, más, 21, dividido, entre, 2, por, el coseno, de, 45, 79,95, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Pues, algo hecho mal, a ver, este que, 2, 21, y 45, ¿vale? Vamos a volver a mirar, que he hecho, aquí en el croquis, vamos a ponerla igual a 2, así se guardará la ecuación, por 21, más 21, dividido de, 2, por, coseno, de 45, ahora, antes no sé qué he hecho, pero, la distancia no estaba bien, a ver ahora, si la distancia está bien, ¿vale? Ahora, además, así me ha guardado la ecuación, ¿vale? Y aquí lo podéis ver, ¿y qué pasa? Típico, pues que, esto no está bien montado, al principio, entonces, lo que tenéis que hacer, es, eh, quitar, esta relación de engrane, la suprimo, esto, lo coloco, en posición buena, y ahora lo puedo, desuprimir, bueno, tanto ahora, vamos a ver, cómo funciona, la relación de engrane, ¿vale? Y ya puestos, y aquí estamos haciendo este vídeo, pues hacemos, file, save, y vamos a documentar, porque todo esto, está muy bien, pero, hay que documentar, entonces, hacemos un file, make, growing from assembly, yo lo tengo configurado, mi plano, hago, un montaje del, ensamblaje, ¿vale? Yo podría decir, aquí, que no quiero ver los croquis, ¿vale? O, directamente, ir, os aconsejo que vayáis así, al ensamblaje, y decís, este croquis, no hace falta verlo, ¿vale? Guardamos, sí, y ahora que, tengo que, no verlo, el, el croquis, ¿vale? Ya tengo esto montado, y, yo puedo, a partir de, cualquier vista, pues ir sacando, eh, vistas que me, que me interesen, ¿vale? Yo, os aconsejo que pongáis, siempre, insert, table, bill of materials, ¿vale? Y le colocamos, a la vista, que, que me interese, mi, lista de materiales, le decimos, que se esté quieta, esta esquina, ¿vale? Y luego, decimos, bueno, pues el eje, yo voy a hacer el plano, y va a ir, en la hoja número 2, ¿vale? El cojinete, este, no me hace falta, porque, está muy claro, en este, sí que voy a hacer un plano, y está en la hoja número 3, ¿vale? Y iremos haciendo estos planos, y para saber cuál es cuál, os recuerdo, que, tenéis que hacer, ¿vale? Pues, eh, ir colocando, en annotation, los balloons, ¿vale? Es decir, esto que es, esto, esto que es, esto que es, cada una de las piezas, ¿vale? Este sería, rename, el ensamble, ¿vale? Y entonces, ahora lo que quiero hacer es, una hoja, me busco, en la configuración, que yo tengo, ahora tengo que ir a buscar aquí, en ese doc, ¿vale? las asignaturas, eh, dibujo industrial, ¿vale? El cajetín, si lo pierdo, ¿vale? aquí, formatos planos, yo quiero coger, el, iqs, aquí lo tengo, y ahora aquí, yo quiero colocar, en este, este es el eje, hago un rename, eje, y, aquí, quiero colocar, del eje, decido, que vista es la que me interesa, vale, por ejemplo, puedo colocar esta, y ahora a partir de esta, vista, yo puedo proyectar, sacarte esta de aquí, ¿vale? a partir de esta, puedo proyectar, sacarte esta, y yo puedo hacerte una sección, la puedo invertir, podemos tener la discusión, sobre si se raya, si no se raya, ¿vale? si es parcial, ¿vale? la diferencia entre corte y sección, etcétera, etcétera, ¿vale? y lo bueno de estas, es que, yo puedo, aquí en annotations, poner los, todas las cotas, ¿vale? en todas las vistas, a ver, a ver, todas las fotos, vale, control, un momentito, que me las ha puesto en esta vista, vamos a ver, bueno, vamos a ponerlas otra vez, todas las cotas, ¿vale? y, claro, esto hay que ordenárselo un poquito, porque si lo entregáis así, no hay quien lo entienda, ¿vale? esto, podemos decidir propiedades, que la escala 1-2 no, que es mucho mejor la 1-1, vamos a intentar movernos, y colocarnos aquí en la escala 1-1, esta de aquí, que es la vista, podemos decirle, que esta nos la haga aquí en la 1-2, ¿vale? que esta era una idea del isómetro, bueno, esto nos lo ordenaríamos, no lo hagáis así, de chapucero, ¿vale? ordenároslo, todo esto de aquí, ¿vale? os ordenáis, que cada uno de los diámetros quede claro, donde va, cada una de las ranuras, etcétera, ¿vale? y ya teníamos el eje, y ahora, lo último es el del engranaje, properties, este ponemos, engranaje, ¿vale? y vamos a buscar aquí, pues las vistas del engranaje, 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 lo tengo que buscar, ¿dónde está? es el DIN, tal, ¿vale? muy bien, sería esta de aquí, y a este, os recuerdo, que hay que hacer una tabla, con el módulo, número de dientes, diámetro primitivo, etcétera, etcétera, y esto se puede hacer, con el insert, table, ¿vale? vamos a hacer un general table, ¿vale? de, dos columnas, y, cinco filas, ¿vale? muy bien, venimos, la colocamos, por aquí, a ver si me deja soltarlo, se me ha quedado un poco, ¿vale? y ponemos aquí, M, 2, Z, 21, la beta, ¿vale? que habría que, buscar, como colocarlo, aquí, ¿vale? en, buscar el símbolo, ¿vale? elegir el, el tipo, para que me coloque la beta, ¿vale? y ponerle que son 45 grados, etcétera, etcétera, ¿vale? y con esto, ya tendríamos, hay otras cotas, como pueden ser, ¿vale? vamos a poner aquí, model items, ¿vale? colócame, todo el model items, y te pone, un montón de cotas, ¿vale? te pone, demasiadas, esto, no es práctico, cuando, porque esta pieza, no la hemos dibujado nosotros, este es mejor decir, yo lo que me interesa saber es, este, diámetro, ¿vale? vamos a decirle que quiero que sea, un diámetro de 30, ¿vale? le vamos a quitar, el paréntesis, porque lo tengo que saber, ¿vale? y ya está, ¿vale? el resto de cotas, las puedo poner a nivel informativo, porque yo sé, cómo calcular, módulos, y demás, bueno, con esto, yo creo, que tenéis una idea de un proyecto, que esto lo podéis guardar, file, save, me lo guardo, este proyecto, ejemplo, engranaje, y siempre guardarlo como pdf, como pdf, porque, a la copistería, algo así, sí que podéis llevar, ¿vale? mientras que, el fichero solidworks, pues no lo vais a poder llevar, ¿vale? vamos a ver aquí, en descargas, cómo ha quedado, este pdf, ahí podéis ver, pues tenemos, mi ensamble, que me dice, que monto cuatro cojinetes, dos engranajes, dos ejes, puedo fabricar cada uno de los ejes, y puedo fabricar cada uno de los cojinetes, insisto en el tema de las relaciones, la idea era, que os acordéis, como he hecho esta relación, es un mate, ¿vale? mechanical, yo tengo que poner engranajes, selecciono una pieza y la otra, y con el ratio, ¿vale? 21 dientes contra 21 dientes, 21 contra 42, podéis tener, la relación, buena, de engrane, ¿vale? la tendréis que, suprimir, ¿vale? colocarlo, en posición, y luego activarlo, para que esto, funcione de manera correcta, con esto, vamos por acabado el vídeo, de engrane, ¡Gracias por ver el vídeo!